Bueno, es el turno de la última ponente, ya es Gloria Blasen, viene de Biognosti, tiene mi doctorado en Biología en Inmán y Genética y, bueno, estudia de expresión de los genes en el contexto de las enfermedades neurológicas. Cuando quieras, a ver. Bueno, mi nombre es Bodea, como ya han dicho, y bueno, estoy encantada de estar aquí en Biblias Científicas. Voy a empezar, lo primero de todo, antes de contaros nada, con un reto, pequeño reto para vosotros, y es a ver si alguien es capaz de encontrar de sentido a este texto, encontrar algo que sea una frase con sentido. Bueno, pues si queréis, luego seguimos trabajando sobre esto en el contexto, pero bueno, no he ido a la solución. En Inmán y Genética podéis ver las palabras seleccionadas dentro de estos dos de texto criante que hacen que se confunda una frase con sentido, ¿vale? Que serían, que serían, bueno, no sé, pero está muy bien, pero Eureka está en Donostia donde divulga contenidos científicos, ¿vale? Pero es imposible, pues prácticamente imposible, antes de que nace un montón de rato, identificar algo con sentido en este trozo de texto. Bueno, y de más allá, si seguimos mirando, podemos incluso detallar más aspectos de ese contenido o incluso detallar ciertos aspectos, por ejemplo, puede decir solo Eureka o puede detallar más, decir Eureka, ciencia, museo, ¿vale? Entonces, bueno, esto un poco como introducirlo un poco para explicaros a lo que me dedico yo. Entonces, bueno, este es el logma central de la biología molecular. Alguien ya ha comentado esto brevemente. Algunos de vosotros probablemente ya lo sepáis o lo habéis estudiado, no lo tenemos muy claro, pero bueno, nosotros, nuestro material genético es ADN y el 3ADN tenemos nuestros genes, ¿vale? Que son los que al final contienen las instrucciones para que nuestras células funcionen. Nuestras células funcionen a través de las proteínas, que son las moléculas que hacen la función dentro de la célula. Pero este proceso es lineal, pero pasa por una molécula intermedia que se llama el ADN mensajero, que a raíz del COVID y etcétera, pues a muchos de vosotros os sonará también. Bueno, este proceso que así contado parece sencillo, no es tan sencillo, es muy complejo, de hecho, y los genes en nuestro ADN contienen trocitos con sentido y trocitos sin sentido, ¿vale? Que son los exonios y los sinfronios sobre el texto anterior, todas las letras que no tenían ningún sentido y le había que decir aquellas palabras para formar una frase que nos puede decir algo. Entonces, es muy importante este proceso. Una vez que los genes se leen, la molécula que se produce, si este ADN mensajero precursor, hay que seleccionar bien lo que queremos para construir un ADN mensajero maduro, que es lo que tiene sentido y va a dar lugar a la proteína. Bueno, pues este proceso tan concreto dentro de este proceso lineal, se conoce como SPLICE, no como el Sarmiento de la ADN, y es a lo que yo he centrado, en lo que yo he centrado en mi carrera de investigador. Entonces, investigamos este proceso muy, muy en detalle, a nivel muy molecular, en el contexto de distintas enfermedades psicológicas. Bueno, un poquito os trae un esquema de un proyecto muy concreto, pero bueno, en realidad puede aplicarse a muchas otras líneas de investigación que tenemos en el laboratorio. Nosotros trabajamos en una línea de investigación en tumores cerebrales, entonces hay personas que es marcialmente que tienen tumores cerebrales, y cuando les operan en la unidad de neurocirugía, en la fisiología del hospital, nos llegan muestras de ese tumor y nos llegan muestras también porque salen de esa persona, también de estas personas sanas que no tienen enfermedad, y lo que hacemos es coger el tumor, coger este material biológico, aislar el ARN que están expresando esos tejidos, y utilizando estos secuenciadores de segunda y tercera generación, leemos las letras con las que están compuestos esos ARNs, y después necesitamos unos supercomputadores para analizar todo eso y entender qué es lo que está pasando en esas enfermedades, si el proceso este en concreto que nosotros estudiamos necesitáis sentir algo que ver en el desarrollo de esa enfermedad. Y bueno, eso también lo tengo en el puesto, si queréis, pero bueno, que sería el trocito de tumón que nos lleva, lo tenemos que desplegar, aislar las células tumorales, crecerlas formando como pequeños tumorcitos, y nosotros trabajamos en el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, para aquellos que conozcáis el hospital de Onostia, es un edificio que está al lado del hospital, esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo es nuestro laboratorio, y estos somos nosotros, el grupo que trabajamos en estudiar precisamente la ARN en estas enfermedades, cuando también hacemos cosas como hemos enseñado nuestros compañeros, que no son todo el lado de trabajar. Y bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues yo sí que tenía bastante claro que quería hacer biología, porque también pasé por etapas diferentes que quieren ser muchas cosas, pero bueno, de hecho, a mí me decían que estudiaría la medicina, porque hoy en día, algo más sorprendido es que la nota para estudiar biología es muy alta, pero en mi época, muchas veces que estudiaba biología era porque no podía estudiar medicina. Yo podía estudiar medicina, pero no quería, quería estudiar biología. Entonces, bueno, lo más importante, haced lo que queráis, porque hubiese sido una horrible de hecho, probablemente. Bueno, entonces, después, enseguida, los primeros de la universidad, he estudiado muchas cosas generales, botánica, geología, y ya, bueno, me especialicé en biotecnología, que es lo que yo quería, en la Universidad de Oviedo, y hice los cursos de doctorado en la Universidad del País Vasco, que es el equivalente al másterado. ¿Vale? A continuación, empecé una tesis doctoral en neurogenética, en el Hospital Donostia, y una vez que acabé la tesis, decidí continuar con mi carrera de investigadora. Para ello estuve primero en Pamplona, en la Universidad de Navarra, en el Centro de Investigación Médica Aplicada, unos años, y a continuación, es cierto que en la carrera de investigadora, en muchas ocasiones, por lo menos en mi área, es necesario salir fuera, y empaparte de cómo se hace la investigación en otros contextos, y especializarse lo que hacen en diferentes ámbitos. En mi caso, en el 2014, decidí continuar fuera en Londres, en el Francis Creek Institute, que es uno de los mejores centros de investigación biomédica de Europa y del mundo. Y en el 2020, hace poco más de dos años, decidimos volver, o sea, conseguir volver, que no es fácil tampoco, a Biodonostia, porque no era la investigación. Bueno, aquí expongo sin más y más fotos con mis compañeros, un proceso para mí súper enriquecedor, porque parece que me movió mucho, y que no tenía igual una vida tan, como otras personas que acaban la carrera, tienen un trabajo y ahí se quedan, para mí súper enriquecedor, vivimos en distintas personas, en distintas ciudades, en distintas formas de entender la vida. En esta escena, por ejemplo, en mi laboratorio de Londres, hay un Sudáfricano, una italiana, una china, un español, austríaco, un proveno, para mí eso es súper enriquecedor. Y bueno, luego de su punto de vista, pesamos también comentaros que yo me fui a Londres con mis dos niños pequeños, en Londres más que nuestro tercer hijo, han crecido ahí durante seis años, y para mí ha sido una experiencia personal también, y enriquecedora. Y bueno, pues nada, si queréis saber alguna versión de esto. Gracias. Gracias.